Hoy en los 6 más te daré a conocer los 6 juguetes más vendidos de las navidades. En el periodo de venda más importante del sector son las estrellas absolutas y los verdaderos protagonistas. En la posición número 6 se encuentra el brazalete mágico Frozen. 1.274.000 millones de dólares recaudó la película de Frozen en su estreno en el 2013. Desde entonces, la campaña de marketing de Disney ha sido enorme y en cada Navidad los personajes llegados del Reino Congelado están entre los más vendidos. El producto estrella de esta campaña es el brazalete mágico con el que cualquiera podrá vestirse de Elsa. En la posición número 5 se encuentra el centro de mando Patrulla Canina. La popular serie Patrulla Canina no podía faltar en la lista. El centro de mando incluye un vehículo, una figura y el edificio. Es tan popular que en algunos portales web ya está agotado, aunque seguro que los grandes almacenes repondrán existencias rápidamente. En la posición número 4 se encuentra el unicornio mágico Star Lily, uno de los juguetes interactivos del año. El unicornio mágico Star Lily va desarrollando nuevas habilidades dependiendo del tiempo que su dueño juegue con él, incluyendo el cambio de color del cuerno que se ilumina. En la posición número 3 se encuentra el palacio de Ping y Pong. No podían faltar a su cita de cada Navidad. El palacio de las princesas y hadas incluye su torre, el vestidor de las princesas y además infraestructura típica de este tipo de construcciones. En la posición número 2 se encuentra la furgoneta de las tortugas ninja, cuatro tortugas de metro ochenta entrenadas en artes marciales por una rata. No es una locura, es uno de los clásicos de estas fechas, sobre todo después del estreno a finales del 2014 de la última película de las aventuras de estos reptiles. El segundo juguete más vendido de las navidades será la furgoneta que sirve de transporte a Michelangelo, Leonardo, Donatello y Rafael. En la posición número 1 se encuentra el halcón milenario de Lego. La nave con la que Han Solo y Chewbacca surcaban una galaxia muy muy lejana va a ser la reina de las navidades, gracias al estreno del episodio 7, El Despertar de la Fuerza, en el que Harrison Ford volverá a encarnar a uno de los personajes más míticos. Ahora ya conoce los seis juguetes más vendidos para esta Navidad.